¡Vamos a tratar un tema en nuestra mesa de trabajo que creo y espero que sea de gran utilidad para muchas mujeres que nos están viendo en todo el territorio provincial formoseño y aquellas que nos miran por internet también en la Argentina. Vamos a hablar de violencia familiar y para hablar de violencia familiar he invitado a mi mesa de trabajo, voy a dar el nombre nomás de ella, es una valiente mujer formoseña, a Patricia que nos va a dar su testimonio. Patricia, muchas gracias por venir. Patricia nos va a relatar su testimonio de lo que ha vivido ella en su marco familiar. En mi mesa de trabajo también nos acompañan las licenciadas en psicología, María Laura Rodríguez, ¿sí? Mucho gusto, ¿qué tal? Y la licenciada Elizabeth Duarte, mucho gusto. Las dos son de la Secretaría de la Mujer de Formosa porque hay un estado presente para atender los casos que vamos a escuchar esta noche aquí. Y el doctor Lombardo, quien nos acompaña, es conocido acá de este programa ya y es abogado de la señora Patricia. Así es, buenas noches, Alejandro. Lamentablemente lo que vamos a charlar con Patricia es una estadística bastante elevada y se dan muchos casos y otros directamente no se denuncian o no llegan a tener lugar en la justicia o abogado. Y hay muchas mujeres que no saben cómo salir de situaciones como la que vamos a charlar con Patricia. Yo te pido que te acerque Patricia. Así es. Patricia, yo sé que vos a los 15 años, no quiero preguntarte la edad porque dicen que es poco caballero preguntarte la edad, pero a los 15 años vos comenzaste una relación de pareja, ¿no es cierto? Así es. En primer lugar, doy gracias por darme el lugar, mi espacio para poder contar mi historia de vida realmente. Y también espero que mi historia pueda llegarle a otras mujeres que están pasando por la situación que yo pasé. ¿Qué te pasó? Bueno, yo realmente me junté a la edad de los 15 años, me puse de novio, me junté, duró muy poco mi noviazgo, me junté y bueno, y de ese a lo... Un hombre mayor que vos, ¿no? Un hombre mayor. ¿Cuántos años más que vos? Un 10 años mayor que vos. Y bueno, bueno, yo me fui a mi casa, me fui creyendo que esta persona era una buena persona, que me iba a cuidar, que me iba a valorar, pero... ¿Te fuiste de tu casa con permiso de tus padres a los 15 años? No. Yo me fui sin consentimiento de mis padres. Y yo creo que ese es el mayor error que muchas veces cometemos. No queremos escuchar a nuestros padres. Y fue un error mío. Yo cometí el error de irme de mi casa sin el consentimiento de mis padres. Sí. Y fui... ¿Ellos sabían de la relación que vos tenías con este hombre? Sabían, sabían. Sí. Y me fui a la edad de los 15 años de mi casa. Sí. Estuve nueve meses lejos de mi familia. Estuve en otro país. ¿En otro país? Sí. Me fui en un extranjero. Y de ahí vine... Él te llevó afuera del país. Sí, me llevó afuera del país. Con 15 años, menor de edad. Sin autorización de tus padres. Sin autorización de mis padres. Y bueno, de esa relación tuve dos hijos. Y me casé a la edad de 18 años. Bueno, cumpliendo 18 me casé. ¿Te casaste? ¿Te formalizaste? Me casé, formalicé, sí. Y bueno, y así empezamos bien primero. Pero para mí yo creí que estaba bien. Pero no estaba nada bien. Porque era una persona... Desde un principio fue una persona prepotente. Me agredía verbalmente. Los problemas empezaron así. Luego venían cada vez más fuertes, cada vez más fuertes. Luego ya eran empujones. Después ya eran golpes, cachetadas. Y bueno, yo pensé que la vida era así. Que yo tenía que... Que eso era normal. Que eso era normal, pero... Y bueno, y así fue pasando el tiempo, fueron pasando los años. ¿Cuánto? ¿Cuánto estamos hablando? Y yo conviví con esta persona 15 años. ¿15 años? Sí. ¿4, 15 años más o menos, sí. ¿Tuviste un hijo? Dos. ¿Dos hijos? No, menos de 15 años. ¿En menos de 15? Mucho menos, sí. Bueno, y yo, al darme cuenta que mi relación con esta persona no iba a funcionar, que yo no me sentía bien, tomé la decisión de alejarme. Y cuando él empezó a darse cuenta que yo ya no quería estar en un hogar así, yo empecé a cambiar mi actitud. Él empezó a ser cada vez más agresivo, cada vez más agresivo y bueno, y ahí empezaron los golpes más fuertes. Las peleas, las discusiones. Él era una persona que le gustaba mucho el casino. Bueno, yo siempre fui una persona que trabajé, siempre trabajé, desde que de los 14 años yo trabajé fuera de mi casa, porque vengo de una familia numerosa. Y para mí trabajar no era cosa de otro mundo, yo siempre trabajé. Es cuando te llevó fuera del país, te hizo trabajar también, ¿no? Sí, sí, totalmente. Fuiste explotada en el campo, ¿no es cierto? Sí, así es, sí. Y bueno, y los golpes fueron aumentando, aumentando, y yo me callaba, yo no le contaba a mis padres lo que estaba sucediendo, simplemente que las personas que vivían a mi alrededor, salían a mis vecinos, sabían de mi realidad. ¿La violencia era con vos o más o con los niños también? Más era conmigo, pero también psicológico con mis hijos, porque ellos presenciaban todo lo que sucedía en el hogar. Y yo nunca le conté a mis padres lo que a mí realmente me sucedió, lo que me estaba sucediendo, es lo que yo creo que es el error más grande que nosotras las mujeres cometemos siempre. No contarle algo. No contar, no hablar de las cosas que nos suceden, por miedo, por temor o por el dice qué. Pero ese es un error que yo cometí, no haberle, como me dice mi mamá y hija, porque si vos me hubieses contado estas cosas, no íbamos a llegar a este punto. Pero, bueno, es una lección más que yo aprendí, y que eso me sirvió a mí para que hoy yo pueda estar acá y decirle a esas mujeres que están ahí detrás de las cámaras que no tengan miedo, que hablen, porque así, hoy oye un grito, mañana un empujón, la próxima una cachetada, y así, y si es así, ahora, que serán unos años más. ¿Es cierto que llegó a puñar alto? Así es. Así es. Aunque muchas, algunas personas que lo conocen a él y también me conocen a mí, digan que no es así, pero es así. Así es, porque como dice, cada uno va a un mundo aparte y nadie sabe de lo que pasa de la puerta para adentro. Pero nadie más que yo y mis hijos saben mi realidad. El entorno, los vecinos, la gente. Mis vecinos también saben que es muy cierto, porque mis vecinos también me socorrieron cuando yo estuve pasando ese momento. Te socorreron. Así es, sí. Y bueno, me separé, tomé la decisión, dije no basta, se terminó, me cansé. Y tomé la decisión de hacer la denuncia, tomé el valor, porque realmente yo le tenía miedo, porque esa es la pura realidad. Tenía miedo porque esta persona era una persona agresiva, sabía de lo que era capaz de hacer. Y bueno, fui a la justicia, hice la denuncia, busqué un abogado, fui al juzgado, hablé y me ayudaron. Yo realmente estoy agradecida con las personas del juzgado, porque ellos rápido me dieron respuestas. Y bueno, le hicieron la exclusión de hogar, le dieron la restricción de acercamiento y él cuando le hicieron la exclusión de hogar, la verdad que como todo hombre, no aceptó, no quiso salir de la casa, le puso resistencia a la autoridad. Y él quedó detenido por unos días. Viste que dijiste algo, como todo hombre, ¿vos pensás que todos los hombres son así? No todos, pero por ahí siempre yo digo que el hombre muchas veces no quiere, o por su machismo, su hombre tiene sus pensamientos. Y bueno, cuando a él quedó detenido unos días y cuando en ese momento, o sea, cuando él salió, dijo esto, que él, que es lo que sucedió, no iba a quedar así, que él me iba a hacer la vida imposible, que él se iba a vengar de miedo, a como sea. A como sea. ¿Te amenazó de muerte? Sí, no solo de eso, es más, le puse en contra a todos mis vecinos, en contra mía. ¿Él? A todos mis vecinos, hasta el punto que me hizo robar, me hizo robar lo poco que yo tenía, me amenazó que me iba a quemar mi casa, que si yo no salía de ahí, que esa casa no iba a ser ni para él ni para mí, que si yo no salía de ahí, que él me iba a quemar la casa. Entonces, me hizo, llegó al extremo de pagar a personas para que me golpeen, me hagan daño. ¿Lo hicieron? Lo hicieron. Y me hicieron parar en el hospital y lo hicieron delante de mis hijos, delante de mi mamá y delante de mis hermanos. ¿Alante de todos los testigos? Así es. ¿Una patota? ¿Pagó una patota para que te patoteen? Así fue. Me hicieron un daño. Ese hombre me hizo un daño terrible. Y yo no tengo vergüenza de contar. No me avergüenza, no tengo miedo, porque el miedo ya lo perdí hace mucho. Por eso yo digo que lo que a mí me pasó es una experiencia más que tuve en la vida y yo creo que esto no me va a volver a suceder nunca más. Que ahora yo entiendo que para eso está la justicia. Hay que hablar, no hay que callarse, hay que hablar. Porque si uno se calla, así es lo que pasa a las cosas. Así es. Sí. ¿Él llevó otra mujer a tu casa? Así es. Él, bueno, antes de que yo le haga la exclusión de hogar, él llevó su concubina, o sea, su novia. ¿Estando casada con vos? Estando conmigo. Él no se quería ir de la casa, pero él tenía otra persona. ¿Cómo llevó a tu misma casa a la otra mujer? ¿Qué te dice a vos? Y la llevó. Era una persona machista que dijo, esta casa es mía. ¿Y la otra mujer te decía? Te veía vos con los chicos. Sí, pero ella no decía nada. Ella le seguía a él lo más. O sea que hubo un tiempo en que estaba él, la otra mujer, vos y los chicos, todos en la misma casa. La esposa misma que nosotros construimos juntos. ¿Y vos aguantando todo eso? Así es. Yo tenía que aguantar golpes delante de ella. De ella. Yo me tenía que levantar temprano, tenía que limpiar la casa. Ella era la princesa, yo su esposa y la mamá de sus dos hijos. Y para mí era un daño, un daño muy grande. Y mi hijo me decía, mami, no hagas. ¿Por qué haces? Mami, vamos de acá. Vamos, déjale la casa. Vamos. Mi hijo me decía. Me decía, mami, yo cuando sea grande, yo me voy a vengar de mi papá lo que te hace. Yo le voy a matar. Y mi hijo tiene 12 años, el mayorcito. Mi hijo decía que él se iba a vengar de su papá. Y el más chico me decía lo mismo. Y bueno, Alberto, eso, la reacción de mi hijo, que yo dije, bueno, basta. Si yo no voy a la justicia y no hago algo, esto va a terminar en tragedia. ¿Eso nació en vos misma? Así es. ¿O alguien te ayudó, o te aconsejó, o fue una decisión pura? No fue una decisión mía porque llegar al extremo de vivir con tu esposo y su amante ahí, porque no tiene nombre lo que era, o amante solamente, porque yo realmente, su esposa realmente. Era su esposa realmente. Y esa chica estaba como su amante. Y yo de su sirvienta. Patricia, ¿se puede salir de ese infierno? ¿Has vivido un infierno? ¿Fuiste prácticamente raptada a los 15 años por este hombre que te sacó de la casa sin permiso de tus padres? ¿Te llevó a otro país? ¿Te hizo trabajar? Sí. ¿Todo lo que acabás de contar? ¿Se puede salir? ¿Se puede volver a tener una vida? Totalmente. Se puede. Se puede porque yo digo que se puede, porque hoy yo puedo decir que después que yo me separé, que yo hice todas las cosas como corresponde, hoy sí puedo decir que realmente soy una nueva persona. Estudié. Estudiaste. Me recibí. Estudié personal trainer y me recibí. Y ahora estoy dando clases particulares. ¿Estás trabajando en eso? Sí. Trabajo de mi profesión. Los chicos van a la escuela. Ellos ya se van al colegio, están bien. Y bueno, obviamente yo salí de ese lugar, de esa casa donde yo vivía, porque no me quedaba de otra. Claro. Era salir de ahí o me mataban. Y tuve que salir de ahí, dejar mi casa y buscar otro lugar. Pero yo siempre digo que las cosas materiales se recuperan. La vida no. Claro. Los hijos y el daño psicológico, primero están los hijos, yo siempre digo. Yo pensé en mis hijos. Y hoy sí puedo decirle a todas esas mujeres que están ahí detrás de la cámara que no tengan miedo, que hablen, que pidan ayuda. Para eso está la justicia. Están las psicólogas, está el juzgado, que hay abogados. No, no, no. Es gratuito. Es todo. O sea, es cuestión de que vos te animes, te vayas y hables. Entonces, se puede. Se puede. Yo digo que se puede y hoy estoy muy bien, soy una persona feliz y la vida no termina, la vida sigue. Seguro.